Nos actualiza la información Hugo Palamara sobre el choque en el tren Sarmiento. Hugo. Como no Roberto, Patricia, bueno, vamos a ampliar la información que viene minuto a minuto. Recordamos que este hecho ocurrió oficialmente a la 7.07, cuando una formación que se desconoce, que partió desde la zona de 11, al llegar a la altura de Castelar, exactamente en el Paso Nivel Zapiola, se encuentra con otro tren detenido, lo enviste en la parte trasera, bueno, a partir de ahí quedan prácticamente ensamblados varios vagones, hay personas heridas, bueno, no se descarta también la posibilidad de que hay muertos, bueno, lamentablemente este saldo, con varios heridos, que todavía se continúa trabajando en el lugar, que fueron derivados, algunos al hospital Posada, otros a otros hospitales de la zona, incluso está trabajando también el SAME, y el operativo de traslado de las personas continúa. Estamos viendo esta imagen que realmente, más que lo cuente, el impacto fue realmente bastante fuerte, y había menos cantidad de pasajeros porque iba en sentido contrario de la droga pico, es decir, que el tren había partido de 11 hacia Morón. De todas maneras, en este momento, en cuanto al servicio, se está prestando parcialmente entre 11 y aero en ambos sentidos de circulación. Roberto. ¿El servicio está limitado o interrumpido? ¿Está limitado? Está limitado entre 11 y aero, perdón, limitado entre 11 y aero, en los primeros minutos de este accidente estuvo interrumpido, pero ahora, como estamos viendo, las formaciones se están partiendo, pero en forma parcial. Reiteramos, entre 11 y aero. Gracias Hugo, hasta mañana. Hasta mañana, Roberto. Bueno, lamentamos cerrar la edición de este noticiero de hoy con esta información sin confirmación oficial. Hay decenas de heridos y hay muertos también. Iremos confirmando con el correr de las horas, en los flashes y en las próximas ediciones de Visión 7. ¡Gracias!